Preparense para el acontecimiento de ramas arrechos Cada línea es como que te pasen el rache en el pecho Varias vidas de constante cosecho Y ahora me toca recoger los frutos por todo lo que he hecho Yo sospecho que a alguien como yo no les hacía falta Pero hay una realidad palpable que no me descarta Burlando a la muerte, escribiendo cartas El nivel de alta poesía no le permite tocarme si resalta Luz para todo el que quiere verme muerto No es fácil digerir raperos como yo en estos tiempos Escuchando canciones sin alma pero que facturan Sé que no encajo en la industria del entretenimiento Pero yo dejaré mi huella Me lo prometió el último trago de una botella Y la enseñanza del ser humano viendo que la fe no movía montañas Y comenzó a construir casas en ellas La fama me reclama de hace mucho pero créeme Cuando me de la maldita gana le correspondo Me creyeron estúpido por no aceptar sus propuestas Porque en el fondo sabía que tenía un trasfondo Ellos creen que me importa de alguna manera lo que creen de mí o lo que consideran Me dan es pena, mi destino lo determinan mis acciones No puedo permitir que sea conducido por bocas ajenas Que se hace reggaeton, que se hace dembow, se hace esto ¿Quién eres tú pa' saberlo políticamente correcto? Te pican los rayos del recto, si luchas por libertad No puedes encarcelar a otros a tu concepto Yo soy la mierda más arrecha que el under parió El presente y el futuro se jodió, ¿quién lo negó? Todo me lo gané, nadie nada regaló Ahora soy la calle con clase como la voz ¡Ey yo! Bobali con mi don no descansa Ese pirilipón del under da confianza Si una jeva se te montó por el huevo no pongas pausa Bótala, bandida es bandida a causa Así es la vida niño Cualquiera se cree gigante y seguido por minions Para tu infortunio soy de la tierra que exporta genius Que ve en medio de tu evolución musical puro simio Es la era de la alcantarilla según mi data El nuevo orden mundial le pertenece a las ratas Se empía acá a la motherfucker la crack Cuando de rapear se trata Rescata Rescata Si no te gusta lo que escuchas no jodas y escapas De Venezuela la crema y nata Senpigali La mierda más under que ha parido a tu país De Venezuela la crema y nata Gracias.